¡Listo! Se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, primero de marzo de 2024. Así la ciudad se va iluminando, la luz natural se va yendo y la luz artificial va copando los espacios acá en la ciudad de Cali. Las gradas, caminos, callejones, la iluminación pública como ustedes ven aquí. Las casas también encienden sus luces. Entonces, porque la tarde se va yendo y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, viernes, primero de marzo de 2024. La tarde que se va y la noche que va llegando acá en la ciudad de Cali, en Colombia, en el Valle y especialmente aquí en la montaña mágica de Siloé. Hoy es primero de marzo de 2024. Hay un fuerte viento que refresca la ciudad de Santiago de Cali. Esta mañana llovió y nosotros continuamos en este bello anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la montaña. Así se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, viernes, primero de marzo de 2024. Continuamos en este nuevo anochecer porque la tarde se va yendo y le va dando paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la montaña. Repetimos hoy el viernes, primero de marzo de 2024. Las luces artificiales van copando lo que la luz natural va dejando en esta nueva noche. El estadio Pascual Guerrero está encendida de sus luces. Cuatro esquinas, la mina. Seguimos pues en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, precisamente en la barra de Siloé. Hoy primero de marzo de 2024. Así se va yendo la tarde en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia y especialmente acá en la montaña mágica de Siloé. Con una temperatura de 23 grados centígrados. Viento frío con amenaza de lluvia a estas horas de... La noche de hoy con la bandera de Colombia más alta. Así golpea el viento, la bandera más alta de Colombia y la más larga. Acá en la ciudad de Cali, que está ubicada aquí en el Valle del Valle del Cauca. Se va yendo pues la tarde y le va dando paso a esta nueva noche. Se reiteramos de hoy, primero de marzo de 2024. La hermosura de este anochecer de arriba hacia abajo. Estamos en la parte media del barrio Siloé. Conocido como la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica. Así mostramos esta belleza de la montaña mágica de Siloé. Hoy, primero de marzo de 2024. Así se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche. Hoy, primero de marzo de 2024. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la vallada de Siloé. Anochecer visto desde el mirador. Yo amo a Siloé. Así se ve parte de la ciudad de Santiago de Cali. Desde el mirador, ya amo a Siloé. Seguimos pues subiendo. Vamos rumbo a la estrella en esta nueva noche de hoy, primero de marzo de 2024. Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la vallada de Siloé. Aquí vea, haciendo el anochecer. Bueno, nos vemos mañana con más videos. Pero en caso de que yo se apreste alguna entrevista, es igual a un informe para todos ustedes. Este fue pues un anochecer nuevo acá en la ciudad de Cali. Por el presente de Siloé. Hoy, primero de marzo de 2024. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos entonces mañana con más videos. Por Siloé decirte en YouTube, por Siloé decirte en el Facebook, por Siloé decirte en Cuainas. Con la hermosura de este árbol y la luz, golpeándolo, iluminándolo, nos despedimos de ustedes en esta nueva noche de hoy, primero de marzo de 2024. Si, chao, chao y muchas gracias por vernos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana con más videos. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali. Por el presente de Siloé. Saludándolos a todos, todos y todos. Vamos a ver el video, pero quisimos hacer esta otra parte más arriba. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Con la estrella de Siloé al fondo. En esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Hoy es primero de marzo de 2024. Habíamos parado el inicio de la noche, pero ya aquí estamos otra vez. Retomando el anochecer de este primero de marzo de 2024. Ahora sí, entonces, nos vemos mañana. Sábado de marzo de 2024. Con más videos para todos ustedes. Este es Siloé, 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 Siloé en el Facebook. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriera de Siloé. Chao, chao. Y muchas gracias por vernos. Estamos saldoladando a todas y todas. Desde Siloé, Cali, Colombia, en este nuevo anochecer. Nos estamos despidiendo demasiado. Pero ya un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Pero obviamente, Siloé, este primero de marzo. Cuídense mucho. Si en este fin de semana, si van a tomar, no beben. Si van a beber, si van a tomar, no manejen. Pongan a alguien que le maneje el carro. O paguen taxi. Pero no manejen borrachos. Este fue, pues, un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Por precisamente, Siloé, primero de marzo de 2024. Con las estaciones del cable aéreo de Siloé funcionando normalmente. Hoy, primero de marzo de 2024. Chao, chao.